Sonido, Van Helsing El, 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 el cazador Pura música chicos Chicos saquedos Sonido, Van Helsing Por si te llevo dentro de mi corazón Por si tu me cautivas con tu caminar Por si te quiero mucho con inmenso amor Por si no me atormentes me vas a matar Yo te quiero mucho linda costeña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Yo te quiero mucho linda costeña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar El, 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 el cazador Sonido, Van Helsing Pura música chingón Chicos saquedos Chicos saquedos Y si te llevo dentro de mi corazón Y si tú me cautivas con tu caminar Y si te quiero mucho con inmenso amor Y si no me atormentes me vas a matar Yo te quiero mucho linda costeña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Yo te quiero mucho linda costeña Ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado Mira me van a matar Ya no me castigues con tu mirar